Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ivan de Fococinesis y en esta ocasión por fin tenemos el tráiler de Infinite War, que gracias a Dios llegó porque logré salvarme de las filtraciones de la D23, logré salvarme de las filtraciones que hubo hace algunos días, pero por fin la espera dar a sus frutos y vamos a reaccionar todos juntos al ver este hermoso tráiler. Espero que sea hermoso, o por lo menos épico, porque tanto quilombo que hicieron para ver este tráiler y espero que sea bueno, así que vamos a ir a verlo y vamos a ver qué tal está y espero que sea bastante bien. Tony... To see if we could become something more. No. So when they needed us, we could fight the battles. That they never could. Que vicio, ¿qué le hicieron? Ya empezamos triste con el músico. Me da mala espina el barrio, bueno, palma. A mí también me pasó lo mismo. Ya, el sabido, tío. Ay, señor, no. Miren. Miren, el jugo. Miren, el jugo. pero esto... ha ha ha... ...dez put a smile on my face ¡No! ¿En? 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 Entonces con este trailer sabemos que es lo que sucede con el final de Thor Ragnaroth y es verdad lo que decían de las filtraciones era verdad que los guardianes de galaxia se encontraban con Thor y... es tan épico y esto realmente la película de Infinite War va a ser algo bastante épico no va a ser la culminación de este ciclo de películas de Marvel pero ya dijeron que la cuarta si va a ser la culminación pero este Infinite War más les vale que sea tan épica como el trailer que tengamos toda esta acción y realmente va a ser un caos completamente un caos pero me quedé... yo lo tengo que ver de nuevo y lo voy a ver de nuevo y lo voy a ver de nuevo lo vamos a ver de nuevo así que vamos y Tony Tony se nota que... que pobrecito no sé... no sé... Tony pobrecito ya lo estoy viendo que acá va a terminar... con... con Tony es el que más me preocupa para ver si pudiéramos... algo más y sigo diciendo... no sé... esto es... si nos necesitamos... podíamos encontrar las batallas... que nunca pudieron... o sea... tanta espera... para lograr que llegue Thanos... y me impresionó la primera vez que lo vi... no las películas relacionadas en este trailer... tiene... en tiempo... sabrás lo que es como... perder... sentir... tan desesperadamente... que estás correcto... que fallar... todo lo mismo... eh... ese equipo con Doctor Strange... todo... Loki siempre... creo que va a meter la garra... Loki otra vez... pero sano... esa cara... impresionante... el traje de Spider-Man... no mucho... y... ese ya sabemos quién es... otra vez... el traje de Spider-Man... el cambio... maldito Thanos... ¡ivamente! ¡cantario! showing un empore... Maldito Thanos... como... hinea... el batería de Spider-Man... O sea, perdón si estoy hablando durante el trailer, pero o no hablo directamente Porque me deja sin palabras, es el... Es completamente lo que esperaba del trailer, ¿no? No, ojo, del trailer, porque de la película, no sé bien, habrá que esperar hasta que estrenen la película, obviamente, pero con el trailer es suficiente lo que nos dan, completamente lo que nos dan es suficiente como para saciar un poco la sed de esta película, pero tampoco nos baja el hype con la película, si no lo aumenta bastante, y bueno, creo que no voy a decir nada más porque mucho de lo que son cómics y demás, no sé, así que no sé si en el trailer aparecerá algún easter egg o algo, seguramente alguien más analizará eso, yo no, pero hasta acá terminamos, y disculpen si no dije mucho, pero es que el trailer me gustó bastante que no tengo palabras para explicarlo. Como siempre, los links a mi canal se encuentran abajo en la descripción, si la reacción le gustó y espero que ustedes también hayan reaccionado igualmente, denle un like, compartan para que seamos más, nos vemos en el siguiente video y esperen muchísimos más.